¿Qué es el Congreso de la República? Pero ahí hacía vía de las asambleas, de repente yo milité mucho en la séptima comuna y más en Ñuñoa, en fin, donde había de repente reuniones cada día y ahí se asistía y en las campañas participaba bastante, pero fuera de Santiago. Y luego ya cuando puedo operar sin limitaciones, bueno, ya ahí ocupé niveles de consejero nacional, luego un tiempo me dediqué mucho al tema internacional. Nosotros fuimos los fundadores de la OTCA, la Organización Democrática Cristiana de América Latina, en el Congreso Mundial de la Democracia Cristiana en el año 61 se crea aquí. Quien fue el gran impulsor y el que estuvo a cargo de ella fue Tomás Reyes Vicuña, Tomás Reyes diputado también y también senador y brillante. El arquitecto que mejor redactaba, siempre le decía, además había hecho varios edificios en el centro, Santiago Sondel, pero yo le bromeaba, le decía tú eres el arquitecto que mejor redacta, porque realmente era una maravilla para redactar como textos de ley, declaraciones, en fin. Los venezolanos después se llevaron la OTCA para allá y ahí Tomás se abandonó, abandonó ese cargo y de alguna manera lo tomé yo. Y eso me sorprendió, se creó entonces como vicepresidencia de nuestro partido. Fui consejero por muchas oportunidades sucesivamente y luego seguimos en el periodo de la dictadura. Ahí Elwin tomó la determinación que yo creo que fue muy aceptada, que lo primero que había que preocuparse era de salvar la estructura mínima del partido. Y efectivamente nosotros hicimos una elección en que en todo el país votaron 80 personas. Yo sé que la primera mayoría era fácil con 80 votos, pero con mucho cuidado, en fin. Ahí recorrí el país muchas veces, me preocupé mucho de mantener, yo había sido elegido diputado, como usted mencionó por Temuco. Y en la primera etapa, bueno, todos los diputados y senadores no iban y yo fui permanentemente porque había que mantener y nos juntábamos con pequeños grupitos, en fin. Pero así se fue forjando. Después, bueno, al final fui... Yo he tenido varios intervalos lúcidos dentro de la terminología penal, ¿no? Que yo le aplico al tema político. Es cuando decido no dedicarme a la política activa. Pero siempre se vuelve al primer amor, dicen los versos, ¿no? Entonces, siempre me dan vuelta ahí y termino de... Yo había decidido, después que fui ministro, me dediqué al ejercicio de mi profesión y fui... Me hice cargo del aspecto jurídico, del telefónica. Entonces estaba muy tranquilo, trabajando de lunes a viernes y con una remuneración relativamente aceptable. Y ahí vino Adolfo Saldívar a invitarme, que por qué no nos embarcábamos en una campaña. Y ahí nos metimos. Y ahí fui elegido presidente del partido, en fin. Así que... Y ahora, bueno, miro las cosas desde acá, pero plenamente comprometido con la suerte del partido. Gracias.